¡Sambora Entertainment y la Jefa 1270 presentan el evento del año! ¡Viernes 22 de Enero en el Community Center de Molín, gran mano a mano duranguense! ¡Llegan los horóscopos de Durango! ¿Qué quieres decir? ¡Te doy 100 minutos! ¡Horóscopos de Durango! ¡Llegan los horóscopos de Durango y Alacrán es musical! ¡Llegan los horóscopos de Durango y Alacrán es musical! ¡Llegan los horóscopos de Durango y Alacrán es musical! ¡Compra tus boletos en lugares de costumbre! ¡O escucha a la Jefa para más informes! ¡Marca el 3097214412! ¡Viernes 22 de Enero! ¡Horóscopos de Durango y Alacrán es musical! ¡Juntos en el Community Center! ¡No te lo puedes perder!